¡Ey! ¿Qué? ¡Pasiste, velería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Monocarrera Trotamundos Y vamos a continuar, estamos hoy con Boca Estamos en el Mercado de Enero y... Bueno, pues, estamos a la espera de vender jugadores De ver qué pasa, si recibimos alguna oferta o algo Me habéis recomendado Algunas personas que en el Monocarrera Trotamundos Hagan una segunda temporada e intenten ganar la Libertadores S0 A ver, eso puede salir bien O puede salir muy mal Y puede que estemos tres temporadas para conseguir una Libertadores Jugándolas desde cero, jugando en fase de grupos Y lo que son las eliminatorias después Entonces... No sé, es que lo veo complicado, lo veo difícil Estábamos a la espera de vender jugadores Marcone vendido por 20 millones, vale Pues ahora sí podemos negociar, podemos hacer cosas Tenemos... ¿qué presupuesto? Necesitamos fichar a un centrocampista porque acabo de vender a Marcone Tenemos 19 millones A ver, vamos a ajustar esto para ver El presupuesto real Unos 18 Unos 18, vale Tengo aquí una lista Con centrocampistas Veteranos Que nos puedan ayudar Y vamos a empezar a buscar jugadores Sí, vamos a empezar a buscar a esos jugadores Problema, hay algunos que acaban contrato Y que por tanto no me va a dejar el juego ficharlos Uno de ellos es Fernandinho No me vas a dejar ficharlo, ¿verdad? No me va a dejar porque acaba el contrato Vale, pues tengo que buscar jugadores que no acaben contrato en 2020 Por ejemplo Sammy Kedira Os puede hacer gracia A mí me la hace Pero Sammy Kedira tiene 82 de media Y está en Mónaco ¿Qué hace en Mónaco? Descartado Tenemos A Santí Cazorla Media 82 Santí Cazorla Sí, sí Acaba contrato Que no lo he visto Tenemos a Andrés Iniesta Que va a ir de Japón A Argentina Me está tocando los huevos Me está tocando los huevos esto Me acaba de quitar 4 o 5 opciones Para ese centro del campo Vale Tenemos Al Mudo Vázquez Que además es argentino Que está jugando en Sevilla Que no haga contrato Y que no se va a retirar El Mudo Vázquez Vale El Mudo Vázquez Sí se puede fichar No tenemos su media Ni su valor actual Pero es un jugador que puede venir Puede venir 16 y medio de valor tiene al inicio Ahora tendrá menos Vale El Mudo Vázquez Es una opción Y... Yo creo que no voy a mirar más Yo creo que no voy a mirar más Porque me estoy poniendo un poco malo La verdad Me he puesto un poco malo Viendo que no puedo traer a nadie Vale Pues vamos a buscar ahora Viendo que esto se ha complicado un poco Jugadores jóvenes Vale Me debo buscar Jugadores veteranos Busquemos jugadores jóvenes Aparece por ejemplo Florentino Florentino Medio centro defensivo Del Benfica Que por qué no Podría venir Florentino También A ver Aparece Sando Tonali Pero estos son medio centro Son medio centro defensivo Realmente A ver Voy a bajar un poco La valoración media Vale Aparece alguno que otro Versairen Jugador del Anderlecht 73 de media 87 de potencial Es que Tonali es medio centro defensivo No me convence Phil Foden Aparece Phil Foden ¿Estará cedido Phil Foden? Es posible No No está cedido No, no está cedido Pero está en el Southampton No creo que pueda ficharlo Será recién llegado Vale, Phil Foden por aquí Versairen Vamos a buscar a Versairen Vale, este jugador Que es belga Sí, es belga Jari Versairen 18 años Jugando en el Anderlecht Potencial 87 Y jugador que podría venir Bastante barato No tiene la media Que tenía Marconi Pero bueno Le meteremos entrenamiento Y Y veremos qué se puede hacer Y por otro lado Tenemos a Kuktsu 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 Orkun Kuktsu No sé cómo se pronuncia esto La verdad Jugador del Feyenoord Efectivamente No ha fichado por ningún equipo 73 y medio también Pero este tira 84 de potencial Bastante menos Kuktsu Vale, vamos a tener Estos jugadores en lista Y vamos a ver Si puedo fichar a alguno de ellos Porque igual no me dejan Que podría ser Que no me dejasen Mira, por el Mudo Vázquez Sabemos que la Roma No ha podido ficharlo Por Foden No podemos ficharlo Porque está recién llegado Al Al Southampton Y estas son las tres opciones Vanega habría encajado bastante Pero no puedo ficharlo No habéis dicho que fiche jugadores gratis A pesar de que No vaya a seguir Ahora veremos eso Otros jugadores Otras posibilidades Ezequiel Palacios Jugador de River A ver A ver Esto sería robar a un rival directo Y ya no solo robar a un rival directo Es que Creo que no puedo pagar El traspaso de De Ezequiel Palacios Es que no puedo pagar ese traspaso No puedo pagar ese traspaso No tengo presupuesto Para pagar ese traspaso Eh ¿Qué más opciones aquí? Matías Zaracho A ver Busquemos a Matías Zaracho Sobre todo para ver el potencial Matías Zaracho 78 de media 87 de potencial Valor 21 Es que valor 21 Claro Si 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 está muy bien Si este jugador Podría ser perfectamente el fichaje Pero Pero es que no nos llega Aquí tenemos a Fernando Fernando Vamos a buscar este Fernando Que no es el Fernando de Sevilla Que tiene 79 de inicio 81 de potencial Está jugando en el Beijing Wuhan Y que es medio centro defensivo Como misma posición que Daniele de Rossi Lo voy a meter en lista Pero No me convence demasiado Nicolás de la Cruz Sigamos buscando jugadores De la Cruz Nicolás de la Cruz Medio centro ofensivo 74 de media 83 de potencia Al 8 y medio de valor Este jugador Podría encajar Nicolás de la Cruz Puede encajar No es la mejor opción Pero puede encajar Mascherano ¿Y si traemos a Mascherano o qué? Dale De coña Renato Augusto Lo he visto antes ¿Qué media tiene Renato Augusto? A ver Renato Augusto Renato Augusto Tiene 81 Es probable que aquí tenga 80 Valor 15 millones No sé si me Convence demasiado Este jugador No sé si me convence demasiado Bueno Tenemos varios jugadores en lista Vamos a esperar Para que Los ojeadores me vayan diciendo Cómo son realmente estos jugadores Y cuál me puede interesar más De todos ellos Quiero que ahora mismo es lo que toca Esperar un poco Vamos a ver que Que vayan llegando los informes Y Y ahora mismo Como no tenemos partidos Nosotros tampoco Si vamos a tener uno Ahí ya Deberíamos de tener a un jugador Pero bueno Si no tenemos un jugador Para primer partido Tampoco va a pasar nada Lo importante es que Vayamos conociendo Cosas de estos jugadores Avancemos Avancemos Y veamos los informes Que van llegando Al menos con saber La valoración me vale Porque la media al final Con Show FIFA Me la puedo imaginar Va a estar cerca De la media que tenga el inicio Vale Informe Sergio Escudero Ismaili Yuri Berchiche No No es eso lo que busco en este momento Si quieren llevar a Andrada El Inter Me ponería hasta 30 Venga vale Vamos a pedir 30 Y si pagas 30 Pues entre 22 y medio Y 30 A ver si cuela Y por aquí ya deberíamos Tener cosas ¿No? ¿No? Mira que no No Pues no No tengo absolutamente nada ¿No? Pues sabe que si No tengo nada No tengo ni siquiera los valores Pues hemos partido ahora Contra Independiente Después contra Talleres Y ese partido Contra Independiente Ojito Ojito que es partido gordo Informe sobre Vale Informe sobre Paracho Ezequiel Palacios No vamos a estar un ojo Estos tienen ya informe completo Pero es que esto ya Los conocía Es que esto ya los conocía El problema con estos dos Que podría encajar perfectamente Es que no tengo para pagar Es el único problema Que tengo con estos dos Nosotros Gastón Lódico Acaba contrato ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque acaba contrato Y tiene 21 años Al tener 21 años Lo puedo fichar ahora En este mercado No, pero este jugador Es lamentable No, nada, nada Este jugador No, no, no No me interesa Pues a ver Tenemos partido contra Independiente No he hecho el fichaje ¿Debería hacerlo antes del partido? Quizá Si no hago el fichaje ¿Quién va a jugar? TV Bien A ver, diría que sí Diría que sí Es lo que hay No tenemos otro Tiene que jugar TV Pues juega TV Pues juega TV Y con TV En el campo Pues A ver que Que podemos hacer En casa Contra Independiente En este partido Que es bastante clave Eh, River River ha ganado Para variar Ahora veremos eso ¿Qué expectativas tienes Respecto a su debut Contra Independiente? De Asamoah Demostra Será bueno para el equipo Vamos a decir eso No voy a decir que llevará tiempo De adaptación Porque espero que no Es Asamoah El sustituto perfecto de Fabra En la plantilla de Buenos Aires Él es lo que este equipo necesita Ahora mismo sí ¿Es Hernández el sustituto perfecto de Golds En la plantilla de Buenos Aires? Él es lo que el equipo necesita Vale, han preguntado sobre los fichajes Sobre los sustitutos Sí, son sustitutos Uno de Fabra El otro de Golds Es así Es así O doy buen partido Buena victoria Tres puntos en casa Y a seguir soñando Con ganar una liga Que está casi imposible Pero bueno La lucharemos La lucharemos A pesar de que Este muy complicado Sale hasta que se sale Pues bien Eso es bueno Eso es bueno para todos ¿Qué vamos a ver? Aunque no sea uno de los fijos De salinación Me gustaría contar Con más minutos de juego Boadu, crack Que ahora sí eres fijo Gracias por todos los minutos Con los que estoy contando Y este ahora no es fijo ¿Me estáis vacilando los dos o qué? ¿Me estáis vacilando? Sí Sí Me está vacilando todo Entrenamiento Venga, dale Hudson Godoy 78 Bien Y el resto Pues siguen subiendo También poco a poco Ahí tenemos a todas Nuestras jóvenes promesas Y no sé Igual tiene que llegar Una joven promesa Para ese puesto de medio centro No sé Lo veremos ahora Lo veremos ahora Tonali Tonali no ha llegado A buscarlo antes ¿Verdad? Igual lo vamos a buscar Es que realmente No es medio centro defensivo Lo que estoy buscando Es que no es medio centro defensivo Mira, tío A ver A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vale Estos criterios Busca 73 mínimo de media 19 años máximo Voy a bajar un punto de media 72 Vale Aparecen jugadores nuevos Sumení A ver Tonali Mira, Tonali puede jugar más adelantado Tonali Puedes jugar más adelantado Si hace falta que juegue más adelantado Vas a jugar más adelantado Si de todas formas A ver Rossi Que le queda una temporada No le queda más Tonali ¿Están en brecha? Están en brecha ¿Qué valor va a tener? Pues 15 y medio tiene De inicio Aquí tendrá 17 millones Más o menos de valor Quiere decir que iríamos Justitos, justitos Para ficharnos Más jugadores Busquemos más jugadores Chua Mení A ver Chua Mení Aquí está Aurelien Chua Mení 16,400 de Klaus Este jugador Es bastante más barato También tiene menos media Y es otra posibilidad Que se nos presenta Y por último Venga, Koisance Mikael Koisance 20 años Jugador Del Bayern De Múnich Demuestra tener gran potencial Y se tiene 84 Vale Estas son las opciones que hay Vamos a ver Qué puede venir Berchaeren me parece La opción más lógica A ver No tengo prisa Por ficharlo, ¿verdad? No Me he hecho un guardado aquí Pero no tengo prisa Por fichar al jugador Vale Pues sigamos No tengo prisa Vamos a esperar A ver si llega el informe Por Berchaeren Y vemos el valor que tiene Es que si conocemos el valor Pues Podemos evitar Que el jugador pierda potencial Y eso se agradece Aquí tenemos partidos Contra talleres Partidos un miércoles Hasta el domingo Nos jugaríamos contra Tucumán Así que Tienen que jugar El equipo titular Aunque venga un poco cansado Pero es imprescindible Que juegue Igual que es imprescindible Que en algún momento River se deje puntos Espero que llegue eso Dentro de poco Talleres, Buenos Aires Vamos a por este partido Fuera de casa Y vamos a ver si vuelve A aparecer Tevez No aparece Tevez Aparece Calum Hachomodoy Para hacer un doblete Y darnos la victoria A los tres puntos Y seguir ahí Luchando Seguir luchando Porque River ha ganado Pues nada Pues River gana Se cae Racing Y ya estamos en segunda posición Pero es que River me sigue sacando cuatro puntos Es que esto Esto es complicado Ávila, crack Estás con un pie fuera Hay interés por Cufré Yo ya no estoy interesando en Cufré No me quiero meter en el último día de mercado Pero me voy a tener que meter Me voy a tener que meter La situación cabrea a Ávila Joder Pues descabréate No sé qué quieres que te diga Vale Vale, 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 vale Con Tevez hemos tirado Pero hay que traer a un jugador Hay que traer a un jugador No podemos tirar solo con Tevez Pero es que igual ese jugador A ver, Derro Si tú puedes ser medio centro Es que igual sí tiene que ser defensivo Porque ya tenemos como joven promesa También por aquí a Thiago Almada Que es ofensivo Igual deberíamos traer un medio centro Defensivo Pero claro El centro del campo del futuro Sería Macalli y Santiago Almada Y si traigo a Bercharen Sería tres media puntas En cambio Si traigo a Tonali O traigo a Florentino Pues eso Cambiaría Y tendríamos un medio centro defensivo Y dos ofensivos ¿Florentino ha llegado a buscarlo antes? Creo que no Florentino Que no Florentino Pérez Presidente del Real Madrid Sino Florentino Jugador del Benfica Que es este de aquí Toda una joven promesa Tiene 86 de potencial Me encaja el fichaje de Florentino Pero más me encaja el de Tonali Vale Estamos ya en el último día de mercado Pero vamos a esperar Voy a esperar A que ya no venda yo más jugadores Ahí veis Mirad Lo que hemos hecho en este mercado No hemos gastado prácticamente nada Y hemos recibido 30 millones 35 Por Fabra y Marcone Y hemos gastado 11.800 Evidentemente queda un fichaje Por hacer Y se va a compensar más o menos Vale 8 horas Vamos a avanzar Hasta que ya no pueda vender Ningún jugador Y una vez no pueda vender Ningún jugador Veremos qué hacemos Ay Esto me gusta Esto me gusta Ramón Ávila Esto me gusta Bien Bien Así sí Vale Voy a guardar Vamos a guardar Vamos a negociar por Ávila Y a ver A ver A ver Ávila ¿Qué hacemos con Ávila? 12 millones quizá 11 11-12 millones Más o menos Es un dinero Es un dinero Que nos va a permitir Traer a Tonali Va a ser Va a ser al final Yo creo Tonali La mejor opción Ramón Ávila Negociamos Negociamos Ramón Ávila Que ahora mismo es reserva El delantero titular Es Boadu Espérate 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 Que igual me estoy colando Yo aquí No, no Que Ávila es el extremo izquierdo Suplente Me estaba colando un poco Vale Bueno, igualmente Si la oferta es buena Lo vendo Y traeremos a un joven jugador Y ya está 12 12 12 es bien 12 es bien Vale, 12 es bien Sí 12 es bien Pero tendríamos que buscar Ahora un jugador O no Tenemos a Soldano Soldano no lo ha vendido Soldano puede cubrir eso Soldano cubre eso Vale Esto es negociado Ávila ha vendido Bueno Ávila ha negociado Vamos a avanzar A ver si se vende En una hora No se vende En dos horas No se vende De hecho En tres horas No se vende O si se vende ¿Qué es eso? Ah, pues sí Ha vendido Vale, pues se ha vendido Y ahora sí Ya no vamos a recibir más ofertas Ya no va a salir ningún jugador más Y ahora necesitamos hacer Dos fichajes O uno No lo sé Ahora veremos Pero aquí Aquí va a jugar Zarate en punta Y tenemos a Soldano Y a Hurtado Uno de los dos puede jugar en banda Teniendo en cuenta el ritmo Soldano en punta Mejor Y Zarate en banda Así Mejor así Incluso Hurtado Pero bueno De momento se queda así Vale Eso por ahí Por un lado Y por otro Pues hacerse un centro campista Que ocupe el puesto de TVC En el once titular Es el centro campista Vamos a intentar que sea Tonali Que no lo puede ser Tonali Pues buscaremos a otro Presupuesto 28 millones Buscaría Buscaría un jugador de banda Yo buscaría un jugador de banda Voy a mirar con los mismos filtros Que estaba mirando antes Pero en vez de centro campistas Vale Voy a mirar extremos Y extremos Extremos izquierdos Hombre Villa Sí Villa es más de derecha Sí Extremos izquierdos ¿Qué nos ofrece un poco? Pues nos ofrece aquí jugadores Que están fuera de nuestro alcance Pero Tiene que haber algún punto Joder Es que sí Estén a nuestro alcance Ya veo por aquí alguno Vale Ya veo por aquí alguno Mira Me gusta este Me gusta Sosbolai Joder Estamos hoy con nombres Estamos hoy con nombres curiosos Curiosos Lo voy a escribir ¿Vale? Es Zoboslay Zoboslay Húngaro Del Repulsa al Burgo Zoboslay Un ganador del Repulsa al Burgo Medio izquierdo También medio derecho Y medio centro ofensivo Que Que tiene 18 años 74 de media Y 87 de potencial 10 millones de valor Vamos a intentar fichar a este jugador Vamos a intentar fichar a este jugador ¿Cuánto me cuesta este? 10 millones Uy Igual se nos va un poco Sí Igual se nos va un poco Voy a mirar una opción más barata Que va a ser Tete Sin más Tete Es un medio izquierdo brasileño Del Sácter 6 millones de valor 85 de potencial Vamos a mirar a este jugador Incluso voy a mirar un tercer jugador H. Lozek ¿Vale? Adam Lozek Que es un medio derecho checo Juega en el Esparta de Praga Vale Vamos a mirar a estos 3 jugadores Los vamos a tener ahí Preparados por si acaso Este es el más barato ¿Vale? Este último junto con Tete Tiene la misma media Pero este tiene 87 de potencial Y tiene 16 años De inicio Aquí tiene ahora 17 Si no me equivoco Vale Vamos a tener esos jugadores ahí preparados Y nos vamos a ir directamente a negociar Por Sandro Tonali Vamos a ver cuánto nos cuesta Tonali Que vemos que es muy caro Florentino Es la opción Y si no pues ya veremos Que apañamos por ahí Y la idea es que pueda fichar a todos jugadores ¿Vale? A pesar de que podamos cubrir con Soldaro Más o menos Si podemos traer un Un extremo joven Mejor Tonali Vale Tonali si no me equivoco Hemos comentado antes que tiene 15 y pico ¿No? De valor Tonali 15 y medio Sí 15 y medio de valor De inicio Estamos en la En la mitad de temporada Así que 16 voy a ofrecer Vamos a ver cuánto pide el Brechtia Te bajo a 15 Te bajo a 15 Te bajo a 15 Pero ya 16 800 Es barato Es muy barato 15 y medio 16 Va a aceptar 16 Va a aceptar 16 Va a aceptar 16 millones Por Sandro Tonali Tirado Tirado Siento mucho que sea un jugador Que quizá hemos visto Pero es que Sandro Tonali Es bastante mejor que Florentino Y nos lo están regalando Me están regalando a Sandro Tonali No sé qué valor tiene en este momento Del modo carrera Pero si tiene 15 y medio de inicio Pues ahora mismo tiene que tener Mínimo 16 millones Voy a hacer una cosa Claro Es que aquí ¿Cómo compruebo yo si este jugador Pierde valor o no? Pues no puedo comprobarlo Entonces Si sale Con menos de 16 Repito Y si sale con 16 o más Pues Tirado para adelante Rol de importante Por supuesto Por supuesto No voy a jugar de medio centro defensivo Pero si siguiese alguna temporada más con Boca Acabaría jugando ahí Por Tiene Rosy Pues tiene la que tiene 32 y medio 32 y medio de cláusula Es el doble de lo que yo estoy pagando ahora Y el sueldo El sueldo es Nada El sueldo es nada 9000 Ven para acá Ya 9000 que es un poco más de lo que cobra la brecha Pero bueno Es una miseria para nosotros Fichamos a Andro Tonali Y ahora por favor Por favor Compórtate 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 13 millones Ni de coña Es que ni de coña Es que Ni de coña Ni de coña Bueno ¿Sabéis cómo funciona esto? Voy a repetir el fichaje Y cuando salga con el valor que tiene que salir Volvemos Y ya está tío Pues ojo Porque a la segunda No solo Hemos conseguido que salga con el valor que debe tener Sino que además ha salido con más valor Y eso ha provocado que aumente el potencial Y tiene potencial para destacar El potencial de este jugador es 90 Es decir Toda una joven promesa Pero Ya sabéis que al fichar puede ganar O puede perder potencial Antes claramente ha perdido Ahora claramente ha ganado Y va a tener como mínimo 91 de potencial Así que Sandro Tonali 16 millones Es un regalo Es un regalo Es un regalo que tenemos que recibir Y que tenemos que estar muy contentos De tener a este jugador en plantilla Porque madre mía La que puede liar Sandro Tonali 77 de media Tiene ahora mismo Que es menos evidentemente De lo que tenía Marcones Pero ya me dirás Ya me dirás Ya me dirán Marcones ¿Quién es Marcones? Al lado de Al lado de De Tonali Vale, pues Tonali Pichado Y ya vamos teniendo aquí Nuestros jóvenes James Vargasil Tonali McAllister Achodo Boadu Tenemos también a Tavares Tenemos a Thiago Olmada Ojito al once que estamos formando De De jóvenes promesas Para formar un once De jóvenes promesas Nos quedaría ya realmente poco ¿Eh? Un portero Nos queda un central No Bueno, realmente Si contamos a Javier Hernández No tenemos que No hay que contar el central Nos quedaría un portero La defensa la tendríamos cubierta Con Tavares Y Javier Hernández El medio sería Tonali McAllister Thiago Olmada Y arriba Boadu Achodo Y faltaría Ese jugador Para La banda Derecha O la izquierda O la que sea Que vamos a ver Quién puede ser ¿No? Quién puede ser Ese jugador De banda Pues ese jugador De banda Lo vamos a ver ahora El presupuesto que tenemos Y quién puede venir Tenemos 12.800.000 A ver Opciones Lo hemos visto antes Los jugadores que he metido en lista Tenemos a Zoboslai El equipo no vende a los jugadores Es que es demasiado importante Mira Te voy a decir una cosa Agradezco que no me vendas al jugador Porque si yo hubiese tenido que estar pronunciando Zoboslai Cada dos por tres Al final lo habría pronunciado bien Lo habría acabado pronunciando bien Pero Mejor así Mejor así Un nombre más fácil Lozek Lozek H lozek Lozek Medio derecho Adelante lo centro Medio izquierdo Vamos a ir a por este jugador Porque es un jugador checo Que no acostumbramos a tener 17 años Es el más joven de todos Y es un jugador que Que me llama la atención Me llama la atención Vamos a por él Vamos a por lozek ¿Cuánto va a costar este jugador? Vale Pues este jugador Tiene 6 millones de valor de inicio No 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 Buscarnos Buscarnos No busques 6 de inicio ¿Cuánto puede tener ahora? 7 Voy a ofrecer 7 Y vamos a ver Cuánto pide el Esparta de Praga Que igual se le va a la cabeza Igual el Esparta de Praga Se le va a la cabeza Espero que no Más vale que no Vale que no se le vaya a la cabeza A la Esparta Que queremos a este jugador En plantilla Lozek 7 Tenemos 12 De todas formas Pero Que no se le vaya Vale No se le ha ido No se le ha ido 7 y medio Y le quito el futuro de traspaso 7 y medio 900 8 900 8 Pues 8 Pues 8 Pues claro Pues 8 Pues 8 Vale Pues ahora en Lozek 8 millones Valor de este jugador No lo sé Entonces Haremos un poco Como con Tonale Este jugador Empieza con 6 Vamos a estimar Que su valor actual Es 7 Entonces Si sale Con menos de 7 Repetimos Si sale con 7 o más Aceptamos Potencial de este jugador Te lo había dicho antes 87 Claro Si nos pilla En 86 Y pierde Valor Lo vamos a saber Porque va a perder potencial Al perder potencial Con un solo punto Que pierda de potencial Pasar de 86 A 85 Ya cambia el mensaje En cambio Si baja de 87 A 86 Va a seguir diciendo Toda una joven promesa Y no nos vamos a enterar Pero bueno Tenemos que tener eso en contra Lo mismo con Con Tonali Lo mismo con Tonali Sabemos que ha subido el potencial Tonali tiene 90 El cambio de 90 a 91 Cambia el mensaje Entonces sabemos que Tonali Ha subido potencial Con esos 18 millones Por lo que Tonali Debería estar en los 17 Más o menos que yo había dicho En fin Eso es lo que Eso es lo que tenemos Con los tech Pues no estamos en el límite Ni por arriba Ni por abajo Entonces Puede perder potencial Y que no lo sopamos Pero eso ya Poco Poco podemos hacer De todas formas En este juego Tenemos potencial dinámico Y el jugador puede Puede mejorar su potencial Con el tiempo Y jugando bien Así que Tenemos ese punto No me deja ponerle 22 y medio Pues 20 y medio Por lo menos 20 y medio de cláusula 1700 1700 1700 Ven para acá Anda Ven Adam Adam ven Adam ven Que estamos montando aquí Un proyecto para ganar A Libertadores En la hostia Sé que estoy fichando Jugadores europeos Muchos me decís Que fichan jugadores De Latinoamérica De no sé dónde Estoy fichando jugadores europeos Porque son los que encuentro Yo no estoy buscando jugadores europeos Yo estoy buscando jugadores Que me interesen Que sean interesantes Y este lo es Adam Lozek 8 millones Me ha costado 8 millones Y tiene 8 millones de valor Y tiene 73 de media Ha subido un punto de media Sinceramente Diría que ha subido potencial Diría que ha subido Bajar no ha bajado Y si bajar no ha bajado Vamos a tirar para adelante Pero diría incluso que ha subido Diría que ha subido Porque me cuesta 8 Es muy raro Que me cueste 8 Un jugador que tiene 8 de valor Siempre Siempre un poco más se para Por eso Me extraña que Que me haya costado Justo el valor que tiene Así que Es probable Que este jugador Haya subido de potencial Yo No me voy a quejar Lo más mínimo Si ha subido Mejor para vosotros Y con esto Con el fichaje de 12 Pues cerramos Damos por cerrada la plantilla Con esto Damos por cerrada la plantilla Presupuesto Creo que algo nos quedará A ver Un poco demasiado Y bueno Pues Pues estamos bien Estamos realmente bien Y aquí en el banquillo Dejamos un momento Porque no tenemos reservas suficientes Hay que poner un titular Vale Y tengo puesto a James Que es el que más Resistencia tiene Acabo de hacer una comprobación rápida Bien Pues así se nos queda Equipo Así se nos queda nuestro Nuestro equipo en boca Nuestro 11 suplente Que ya no tiene un delantero En la banda Ahora tenemos un delantero En el puesto delantero Y en la banda Tenemos jugadores de banda Jugadores Que son extremos Y Y se nos queda ya Prácticamente Prácticamente un 11 Solo nos faltaría un portero ¿Qué presupuesto tenemos? 4 millones ¿Con 4 millones puedo fichar un portero? A ver No No pero yo voy a mirar Lo más normal Es que yo con 4 millones No puedo fichar a absolutamente nadie Ni portero ni nada Pero Pero vamos a mirar No aparece No aparece ningún portero Con 72 mínimo de media Y que tenga 19 años Si bajo más Con 70 Diogo Costa Estoy ya por mirarlo Y tener ya nuestro equipo de promesas A ver Diogo Costa Portero del Porto Brasileño Ah no no Portugués Joder Diogo Costa Me había sonado muy brasileño Pero no no es portugués 83 de potencial 2.700 de valor Y si me traigo a este ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Diogo Costa Vamos a por él Vamos a por este jugador Sí, sí, sí Pues Diogo Costa Que sale de la nada Y que puede llegar el equipo Problema Que hemos invertido todo el dinero Y no voy a poder fichar jugadores gratis Pero no pasa nada No pasa nada Porque hemos invertido el dinero En jugadores En promesas Que nos van a ayudar en el futuro Voy a ofrecer 3 No creo que tenga que pagar mucho más O sí O sí Madre mía, ¿no? Tías Un 17% Y prácticamente 4 millones 3 Venga, hasta luego Venga, hasta luego Esto se nos ha ido de las manos, ¿eh? Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido completamente de las manos Aparece solo Diogo Costa, tío No hay porte No es un buen potencial Si bajo ya mucho de media Parecen jugadores Pero tengo que bajar mucho de media Es que puedo ofrecer más de 3 Creo que sí, ¿no? Tengo 4 Tengo 4, venga Voy a intentarlo otra vez Ofreciendo 4 O no sé O subiendo a 3,5 por lo menos Pero me estaba pidiendo Unos 5 millones más o menos Porque son 4 Y un 17% Los 5 millones, ¿eh? Unos 5 millones es lo que está pidiendo El Porto por este jugador Voy a ver si lo podemos rebajar 3,5, 4 más o menos Y si no, pues tengo aquí otra opción Otras opciones Que, bueno, no sé Son bastante peores ahora mismo En cuanto a media No en cuanto a potencial Vale Diogo Costa Segundo intento Segundo intento Segundo intento Se quedaría este jugador Como tercer portero Y a ver si sería un tercer portero De futuro ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Me está pidiendo ahora 4 millones? ¿En serio? Ha bajado muchísimo Antes estaba pidiendo más, ¿eh? Ahora está pidiendo menos que antes Ahora está pidiendo bastante menos que antes 3,5 3,5 3,5 No me rechaces, ¿eh? No me rechaces Vale, 3,5 Vale Pues no sé por qué antes ha rechazado Cuando he ofrecido 3 Creo que tampoco había tanta diferencia ¿No? 3, 3,5 Es medio millón, tío Y es el Porto No es un equipo de la cuarta división inglesa Vale, pues Diogo Costa Portero Joven Promesa Y último fichaje del día de hoy ¿Qué valor tiene este jugador? No tengo ni idea 2,700 de inicio ¿Cuánto puede tener ahora? No lo sé Sabemos que demuestra tener gran potencial Entonces si aparece con menos ese mensaje Pues Pues repetimos Yo Estimo 3 millones de valor No más 2,700 de inicio Lleva media temporada 3 de valor No creo que tenga más de 3 Vale, que se me hagan 5 años No tiene más de 3 No tiene más de 3 de valor 9 de cláusula Sueldo Me toca ponerlo a mí Pues cobra 2.000 Pues Te voy a poner 2.000 No te voy a ponerme más No te voy a poner más Si vas a aceptar Pues no va a aceptar Pues no va a aceptar Pues se está complicando el fichaje de ese tío Por la cara, tío Se está Se está complicando Que hay ganas de complicar el juego Con lo bien que estábamos Con lo contentos que estábamos aquí Con el equipo que habíamos armado Con las nuevas promesas Habiendo ganado los dos últimos partidos Uno de ellos independiente Nos hemos puesto segundos en liga Todo iba bien Hasta que ha llegado aquí Diogo Costa Primero el Porto se ha puesto pesado Ahora Ahora el jugador que se salario Es insultante Te estoy pagando lo mismo Que estás cobrando ahora mismo Lo insultante no será Es que si es insultante Lo que yo te ofrezco Es insultante Lo que estás cobrando ahora mismo también Es una incongruencia eso Comencemos otra vez Ocasionar Muy bien Venga Pongo yo la duración Cinco años Venga Muy bien Pongo yo la cláusula Pongo yo la cláusula Nueve Vale Y ahora por favor Dime cuánto tiene que cobrar Es que quieres cobrar el triple De lo que estás cobrando Que no me parece mal Que no me parece mal Pero no me rechaces No me digas que es insultante Porque me calientas Muchísimo Adiós Y de repente este aparece Con seis millones de valor Pero ¿Qué? Te pago lo que haga falta Aparece con 72 de media Dos puntos más Que la inicial Y con potencial De toda una joven promesa Mínimo Ha subido Tres puntos de potencial Mínimo Mínimo Y ha subido A seis millones de valor Y este jugador Ya os digo yo Que si me ha costado Tres y medio Este Como mucho Tenía tres de valor No tenía más Pues yo me consta Que se ha complicado Se ha alargado el fichaje Pero al final Ha sido aquí un fichaje De la hostia Voy a avanzar las horas que quedan Ya por acabar el mercado Y que en el siguiente episodio Empecemos ya En el mes de febrero Y este vídeo Pues se me habrá ido A treinta y cinco minutos Treinta y seis Treinta y seis Pues treinta y seis Oye pues treinta y seis Queríais un vídeo largo Igual no Pero bueno Si no lo queríais Igual Lo vais a tener aquí Esta oferta de cesión Llega fuera Llega fuera Llega fuerísima Con esto Vamos a acabar el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Ojito al equipo Que nos hemos montado Ojito que ya tenemos Un once de promesas Y sin más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!